Yo no significo nada para ti Soy así, soy de tu amiga Esto no puede ser así No confía en ti, ya no hay problema Té, tío, ya no quiero nada contigo No necesito nada A ti me entregaré Por primera vez Yo te sentiré Seré aquel con que siempre te amaré Y descubrí Lo mejor de ti Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Every single day Every word you say I'll be watching you Tu adiós derrumbó todo Dice, estoy tan sola perdida No sé qué hacer Dando vueltas Si estoy en el ayer Siento temor de perderte Otra vez Él soy tan vacía Vuelve a mí Oh, can't you see Oh, can't you see You belong to me Y reconocer Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Donde tú estés Yo ahí estaré Every single day Every word you say I'll be watching you Todo amanecer Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré Oh, can't you see You belong to me Y reconocer Y reconocer Que siempre te amaré Donde tú estés Yo ahí estaré Yo ahí estaré Todo amanecer Todo anochecer Siempre te amaré Todo amanecer Gracias por ver el video.